El programa La Voz Señor arrancó sus audiciones donde sorprendió la presencia del mítico luchador mexicano Jesús Reyes, mejor conocido como Máscara Año 2000. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. El gladiador interpretó la canción Triste Recuerdo del género ranchero y aunque no lo hizo nada mal, no pudo convencer a ninguno de los cuatro coaches, quienes no voltearon su silla para elegirlo en alguno de sus equipos. Cabe destacar que en 2017 el luchador presentó su disco como cantante ranchero, cuya producción lleva por nombre Sangre Caliente, y cuenta con 10 temas del compositor José Mesa Navarro. Me siento nervioso porque yo no me dedico a cantar. Lo hago esporádicamente, pero yo no me dedico a esto. No es la primera vez en un escenario, pero lo hago eventualmente. Dijo el originario de Lagos de Moreno al término de su actuación. En noviembre del año pasado, Jesús Reyes recibió un homenaje en la Arena México por 40 años de trayectoria en el Pancracio Mexicano. No es de extrañarse que los coaches no voltearan su silla. Aparte de él, estuvo también en las audiciones uno de los integrantes de los Locos del Ritmo y tampoco voltearon. En fin, así son las cosas en estos programas de concursos. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!